La muerte, destrucción de casas y caminos e inundaciones es lo que dejó Lidia, un devastador huracán categoría 4 que impactó las costas entre los estados de Jalisco y Nayarit. La fuerza de los vientos se puede ver en los árboles que fueron arrancados en el malecón. Mientras, aquí las labores de limpieza inician. Tierra adentro, los daños materiales son cuantiosos. Estamos en una situación muy mal, señor. Las casas más sencillas sufrieron las peores consecuencias. Estamos mal aquí, está todo inundado. Aquí se inundó todo, los carros, todo esto. Para allá, las casas, todos inundaron, los niños se andaban ahogando. Allí, mira, acá se le quitó una parte de acá, el techo, a mi vecino. El aire hacía remolía y remolía. Municipios sin luz, con los caminos desechos en algunos tramos y todos sus bienes perdidos. Los habitantes de los poblados más arrasados intentan otra vez ponerse de pie. Muy desamparada y queremos ayuda. Hay muchos vecinos que están iguales. No tenemos, imagínense dónde vamos a dormir. No tenemos cama, no tenemos nada. Aquí la ayuda es urgente, la comida y el agua escasea. Por eso, en las instalaciones del ejército mexicano se cargaron toneladas de despensa en tráileres desde las primeras horas de la noche. El clima ahorita en el aeropuerto de Nayarit y la ruta no es lo más adecuado para salir vía aérea. Sin embargo, la Secretaría de Defensa Nacional nos está mandando transporte para que se vaya vía terrestre. En este engar de acopio de la Secretaría de la Defensa Nacional se están cargando 1.200 despensas. Y es que aquí trabajan a marchas forzadas porque en el camión que se encuentra de este lado tiene que estar cargado para que llegue esta ayuda humanitaria a la zona de desastre. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV.